En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal. Hoy en este domingo de la solemnidad de la Santísima Trinidad. Es una solemnidad muy grande porque es Dios, nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, que es familia, que es comunión, que es comunidad, que es hogar. Él es para que lo podamos vivir. Él quiere que entremos en ese ser porque nuestro ser depende del suyo. Somos imagen suya, imagen de la Trinidad, que es puro amor. San Agustín decía, Dios es amante, amor y amado o amada. ¿Por qué? Porque para que haya amor necesitan tres elementos. El que ama, el que recibe del amor y el amor que se entrega, como una imagen de la Trinidad. Y fíjense que la Eucaristía es un diálogo de corazón a corazón con la Trinidad. Por eso, ya el sacerdote al principio, el saludo, hemos dicho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz. Y luego decimos, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, tres veces, hablando con la Trinidad. Y diremos, Cordero de Dios, tres veces. Y diremos, Santo, 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 tres veces. ¿Por qué? Porque es un diálogo con la Trinidad. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, recibiendo todo ese amor. Hemos dicho en el saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia de la cruz redentora, que salva al mundo. El amor del Padre Todopoderoso, Creador, que crea de la nada. Y la comunión del Espíritu ya está con nosotros. Si yo ya lo acojo, lo tengo todo. Vamos a pedirle ahora su misericordia para que podamos reconocerlo y podamos vivir ese gozo del amor trinitario. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Y no solo pedimos perdón, sino que cogemos la gracia, cantamos esa victoria de la vida, de la resurrección. Por eso, como todos los domingos y solemnidades, vamos a entonar el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres, que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de la santificación, revelaste a todos tu misterio admirable. Concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos la unidad en la Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. Pregunta desde un extremo al otro del cielo. ¿Sucedió jamás algo tan grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y has sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, y con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, su Dios, con ustedes en Egipto ante sus ojos? Así pues, reconoce hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Observa los mandatos y preceptos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos después de ti y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los ojos que esperan su misericordia para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijo de adopción en el que aclamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y, sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era, y al que ha de venir. Aleluya 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 El Señor esté con ustedes. Con todo el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria al Señor. En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Palabra del Señor. Vamos a sentar un momentito. Bueno, pues es la fiesta de nuestro Dios. Qué grande, ¿no? Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Esto es un misterio que por mucho que queramos explicarlo no nos cabe en la cabeza, ¿no? San Agustín una vez comentaba, dentro de ese, pues fue uno de los grandes teólogos, ¿no? Y dentro de este misterio él estaba dándole vueltas al misterio de la Santísima Trinidad. Y estaba caminando por la orilla del mar, cuando vio un niñito que estaba jugando, haciendo un huequito en la arena, iba al mar, agarraba con una conchita así de una almeja, llegaba y tiraba agua en el huequito. Y San Agustín ahí se distrajo un poco de sus reflexiones teológicas sobre cómo Dios podía ser uno y trino, ¿no? Y entonces le dice, niño, ¿qué haces? Y dice, estoy metiendo el mar en este huequito. Y San Agustín se sonrió, como diciendo, ay, qué ingenuo niño, ¿no? Y dijo así en la cabeza. Y dice, ¿sabes? ¿No ves que es imposible? Y entonces el niño lo miró y le dijo, pues es más fácil meter el mar en este huequito que tú entender la Santísima Trinidad en tu cabeza. Y San Agustín se quedó pasmado y se iba meditando por la orilla. O sea, el tema no es tanto de entender o captar, sino de vivir, ¿no? Yo quería, pues eso, en unos minutos que tenemos de humilidad, que nos revisemos cómo vivimos, o sea, qué imagen de Dios tenemos. Porque teóricamente podemos decir, sí, sí, tengo un Dios que es trenitario, pero en la práctica, ¿qué Dios tengo? En la práctica, realmente. O sea, ¿qué imagen de Dios estoy viviendo? Pues eso se ve muy fácil en cómo son mis relaciones con los que yo convivo. Si yo, porque la Trinidad tiene muchos elementos, ¿no? Pero un aspecto es que son tres personas y un solo Dios. Es decir, el sentido de dignidad humana. Ahora acaba de sacar, hace una semana o unas semanas, en el Vaticano sacaron ya un documento sobre la dignidad humana. Porque lo que está en juego ahora, en este siglo XXI, es evangelizar el valor de la persona humana y su dignidad divina. O sea, que llegamos hasta ese punto, ¿no? Bueno, pues la Trinidad me muestra primero el valor de la dignidad humana. Entonces, los que conviven conmigo sienten que mi relación con ellos les dignifica, se sienten con una autoestima grande, valorados, promocionados, con esa dignidad, sean hombres, mujeres, ancianos, niños, todos, desde lo que son, esa es la primera lección. Si no se sienten así, es que hay algo que falla en mi relación con Dios, que es personal, ¿no? Que me muestra la dignidad de la persona humana. Segundo es que es comunión. Entonces, la pregunta es, ¿donde yo vivo, yo engendro familia, hogar? ¿Es estar a gusto? Cuando uno llega y dice, ah, qué bien, me siento en casa, me siento en mi ambiente, ¿no? Me siento feliz, como aquellas dos señores que estaban hablando, le dicen, ay, tu esposo cambió de trabajo. Dice, sí, está feliz en el nuevo trabajo, está como pez en el agua, o sea, como en su ambiente, ¿no? Dice, ¿y qué hace? Nada, como el pez en el agua, no hace nada, te está feliz, ¿no? Bueno, pero el ambiente de Dios es el amor. Entonces, cuando uno está en la fraternidad, cuando uno está con los amigos, que te ríes contando anécdotas, se te pasa el tiempo volando, cuando estás con las personas amadas, eso es, son rasgos de la trinidad. No sé si han visto una película, se llama La cabaña, que es como una parábola de la trinidad. Bueno, eso es una parábola, una imagen, pero es que es así. ¿Tú con qué Dios oras? O sea, ¿tú eres una persona solitaria, que la gente como que se aleja de ti, o tú eres alguien que es como ese fuego que calienta y crea hogar, hoguera? De ahí viene hogar, ¿no? De fuego, de hoguera. O sea, y eso es la trinidad, genera comunión en la diversidad. Ahora que la sociedad está queriéndonos vender la moto, o sea, es una expresión española, o sea, engañarnos, diciendo que no, que todo es unisex, ¿no? O sea, que hasta diferenciando los sexos, o sea, quitando toda diferencia, eso es falso. O sea, justamente la riqueza es que tú eres único, eres única, cada uno es distinto, pero el auténtico amor trinitario crea comunión en la diversidad. Y lo diverso no me asusta, me complementa. Bueno, esa es la segunda lección. Y la tercera es que es una trinidad que no está en su burbuja, sino que es misionera, sale. La primera lectura de hoy habla de eso. Dice, ¿qué pueblo ha experimentado poder sentir? Que Dios lo buscó, como el buen pastor Buscaro Abeja, le habló al corazón. Un Dios que habla, que se encarna, que viene a buscarnos, que se humilla, que se hace sencillo. Toda la encarnación. Entonces, el rostro de la trinidad se muestra en Jesús. Y se ve un Dios sencillo, misionero, que sale a buscarnos, ¿no? Como el padre y el hijo pródigo, que sale y abraza al hijo. Ese hijo es la humanidad, ¿no? Y es la trinidad que sale y la introduce. Esos dos brazos, decían los santos padres, son como el padre, y un brazo es el hijo y el otro brazo es el espíritu. Entonces, es a través del espíritu, del hijo y del espíritu, que el padre abraza a la humanidad y la introduce al cielo. O sea, es la trinidad en acción que actúa, ¿no? Y entonces, en ese aspecto, misionero. Entonces, la tercera pregunta de mi examen, ¿no? De si realmente vivo con ese Dios trinitario es, si tengo una actitud misionera, si salgo al encuentro de los demás con delicadeza, si muestro esa humildad que hace también levantar al otro, en su dignidad y en su complementariedad en la comunión, ¿no? Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia, que donde vayamos dignifiquemos al ser humano, lo levantemos, que en la mente que vivimos realmente está por los suelos, que construyamos familia, hogar, hogar de Dios, como decía también la lectura, qué bonito, ¿no? Que podemos expresar, dar ese espíritu, para que la gente, como decía en la segunda lectura, pueda decir, papá, abá, papayito, guiándose por el espíritu y así identificándose con Jesús, siendo hijos de Dios, al guiarnos por el espíritu y ponernos en las manos del Padre. Vamos a pedírselo de corazón y que de verdad podamos vivir el tesoro tan grande de nuestro Dios, que es puro amor, ¿no? Como decíamos al principio, es amante, es amor entregado y es el amor que se recibe. O sea, el que da, el que recibe y el que comparte. Así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a hacer nuestras peticiones al Padre, pidiendo así por todos los hombres. Querido Padre, te pedimos por el Papa Francisco, por todos los pastores de tu Iglesia, para que asuman ese rol también de mostrar tu amor a todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. También por todos los pueblos de la tierra, para que iluminados por la sabiduría del Espíritu Santo, reconozcan en Cristo al enviado del Padre y puedan construir comunión. Roguemos al Señor. Pedimos, Señor. También por todos los que están viviendo en la guerra, sufriendo la violencia, que pueda llegarles esa paz y esa fraternidad que brota del corazón trinitario. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nosotros que seguimos esta Eucaristía, para que fortalezca la Santísima Trinidad cada vez más nuestra fe, nuestra esperanza en esta promesa de Jesús, que está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Te lo pedimos, Señor. Vamos ahora en silencio a cada quien a pedir al Señor nuestra intención particular. Te agradecemos, querido Padre, que escuches nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor. Lo mejor de mi vida Te presento también mi amistad Con amor te presento, Señor Para ser mi mandad La viña, el racimo, el trigal El pan de mi hogar Te presento con amor Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso En tus manos este sacrificio Señor, Dios nuestro, por la invocación de tu nombre santifica esta ofrenda de nuestro filial servicio y por ella transformanos a nosotros en una oblación peremne por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Que con tu Unigénito y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la singularidad de una sola persona Sino en la trinidad de una sustancia Y lo que creemos de tu gloria Porque tú lo revelaste Lo afirmamos sin diferencia De tu Hijo y del Espíritu Santo De modo que al profesar nuestra fe En la verdadera y eterna divinidad Adoramos tres personas distintas De única esencia e iguales en su dignidad A quien alaban los ángeles y arcángeles Y los coros celestiales Diciendo a una sola voz Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo es el Señor Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo A nuestro Salvador Santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias El Señor Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Muerte Así pues Querido Padre Celebrando ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Nuestro asobispo Ricardo Y el obispo auxiliar Mauricio Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Te pedimos Por todos los que se encomiendan A nuestras oraciones Y por todos los difuntos Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Concedernos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Tú que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Démonos fraternalmente Un gesto de paz La paz de Cristo Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor A comulgar De corazón contigo A acogerte En nuestro hogar Tú que eres El Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo De hecho Somos los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Una palabra tuya Bastará para sanar Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento del altar Te amo Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que me aparte de ti Amén Yo soy el camino firme Yo soy la vida y la verdad Por mí llegarán al Padre Y al Santo Espíritu tendrá Oremos Concede Señor Dios nuestro Que nos aproveche Para la salud Del alma Y del cuerpo La recepción De este sacramento Y la confesión De la indivisible unidad De la santa Y eterna Trinidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Vamos a recibir Con mucho cariño Mucho amor Esta bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Para poder generar Ese hogar de Dios Allí donde estamos El Señor esté con ustedes Con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cuando llegue aquel instante De marcharme de esta vida Cuando no tenga cabida Recurriré a los demás Y cuando solo mis obras Sean mi único equipaje Por compañera de viaje Te quiero enmigo la final Madre de la buena Madre de la buena Adiós